quizás tener ese mensaje para afuera como que igual el técnico lo ha echado un par de veces por ejemplo yo no creo que sea la última vez que Arturo Reyes dirija al Junior por ejemplo pero si me parece que de todas maneras el discurso para afuera usted es un directivo esta mañana escucha eso a mi me han echado dos veces a mi me han echado dos veces ya me echaron dos veces pero por lo menos a mi me agrada algo y es un poco de sinceridad en esta parte de la respuesta la inicial donde dice que él se concentra en que hacer el trabajo bien esa parte me parece muy importante que no presta atención a si va a continuar o no en el cargo ¿Has escuchado alguna vez a alguien así que diga ¿saben qué? yo trabajo mal no, no como que uno diga esta última etapa trabajé muy mal fui muy mal trabajador todo el mundo va a decir que trabaja bien todo el mundo va a decir que entrega el 200% en su forma de trabajo ahora decir que hay un entrenamiento top y también pegarse a a mi me han echado pues no es lo que yo personalmente quiero escuchar a la hora de un partido con la trascendencia del juego mañana frente al Deportivo Cali pero está bien cada uno es dueño de sus palabras y cada uno es responsable de sus hechos si Juan completamente ahora a mi me parece que al principio de de su este de su último proceso bueno este proceso mejor dicho el ha sido bastante autocrítico criticando valga la la redundancia eso que hizo en su último en su último paso por el equipo o sea el ha tenido algo de autocrítica arrancando este tercer ciclo y por lo menos hoy en la primera respuesta de él él asume perdón toda la responsabilidad en los últimos partidos donde el equipo no obtuvo la victoria donde el equipo jugó mal él asume toda esa responsabilidad obviamente librando un poco a los jugadores yo no estoy diciendo que no lo está asumiendo yo lo que estoy diciendo es que para mí que le da igual si está o si sigue eso es lo que bajo mi percepción yo quería algo un poco más de pronto otros lo toman distinto hay que hablar en la cancha porque ahora salen todas las frases de cajón de siempre es mi percepción y raro también que lo citen a las seis y media de la mañana un poco temprano hace rato hace rato yo creo que no nos citaban tan temprano es más la última vez creo que fue con él a principio de año Juan no entendí nada de lo que quiso decir que se escandalizan si en Junior hay jugadores pensionados jugando tales habla Foco que se escandalizan bueno está bien no se siente echado la pregunta cuál fue me imagino que lo que quiso decir es que no se preocupa porque lo sacan está más preocupado por el equipo vamos a escuchar entonces otra vez las declaraciones Luis Ángel que de pronto la gente va ingresando y de pronto estamos aquí para debatir estamos aquí para hablar estamos aquí para analizar un saludo primero señor cómo están con los buenos días hola Juan qué tal con los buenos días para usted para todos los compañeros de la mesa de trabajo y los que ya están conectados en Unicas 94.1 miren me diría la tarea de buscar por acá el entrenamiento es el escenario donde desarrollar y mejorar tus jugadores puedes enfocar las secciones de entrenamiento sobre los atributos y habilidades de un jugador determinado para ello selecciona los ejercicios correspondientes en la sección de entrenamiento eso es lo que por lo menos dice el buscador está bien no no y me imagino que pues si algo sabemos es la preparación de Arturo como director técnico y ha estado en selecciones ahora si dice que de pronto o que le da igual que lo echen o no también está sacando sus credenciales que tiene entrenamiento top como que él está diciendo yo trabajo bien mi trabajo es bueno ya después lo que vamos a la cancha obviamente van con los jugadores que son responsables de lo que hacen en el terreno de juego y al final de cuentas Juan compañeros Arturo Reyes es empleado del club si si mire por lo menos eso que usted contaba la vez pasada que no había sido vinculado del plantel tiburón claro no él tiene el mismo contrato de como echó como llegó perdón en diciembre la temporada con Junior puede entrar el otro entrenador y sigue vinculado a la institución cuando lo necesiten ahí está el apague incendio dice Víctor Amariz Foco pero si ese es el mensaje que manda Junior como institución el DT es una figura decorativa y van y vienen como si nada pues él llegó porque no iban a buscar otro entrenador rápidamente entonces llegó para terminar el semestre y a mí me parece que de igual forma Juan él sí se siente echado porque él sabe que aún saliendo campeón no va a continuar en el campo otra vez no te vayas al extremo porque Junior no va a salir campeón pero aún así yo creo que si sale campeón cualquiera se queda serio ni saliendo campeón Reyes se quedaría en el puesto yo creo que eso está más que claro saliendo campeón Reyes saliendo campeón para mí sí yo creo que sí eso era otro momento el equipo puede hacer casi que la hazaña clasificando cuadrangulares hacer el mejor cuadrangular de la historia llegar a la final y ganar el título de la estrella de diciembre porque te tiras al vacío de esa forma estamos hablando que si Junior saca la décima estrella iría a una copa libertadores se recupera notablemente como si fuera una metamorfosis y me vas a decir que si pasa todo eso Reyes no continúa yo ni quiera me quiero meter en una situación que no va a pasar pero si sucede todo esto claro que se queda Sergio cómo no si le va a dar un título después de tanto tiempo por favor no creo que se quede yo creo que las condiciones están más que más que definidas en esa parte a mí me parece que saliendo campeón dejan al técnico que sea claro por favor pero ya también se han presentado casos un técnico sale campeón y se va bien en Nacional no pasó con Junior mira a mí no me vengas con puesto de Nacional pero no Junior de Barranquilla no Junior de Barranquilla pero ya sea por decisión del técnico o por decisión de las directivas pero también se han presentado casos que se van como esa ya no se fue del equipo siendo campeón también llegando después a una final siendo campeón de Superliga bueno cuántos títulos tenía Julio por eso Juan lo que yo quiero obviamente son dos casos distintos pero no sería raro que Arturo Reyes aún saliendo campeón no va a salir campeón no nos metamos en una discusión innecesaria no va a salir campeón pero está más que claro que si un dete sale campeón obvio que se queda Sergio pero yo no creo que se quede imagínate un dete que sale campeón después de tanto tiempo de amargura no se va a quedar es que no entremos en una discusión yo en verdad no me quiero meter en esa discusión tan rara porque imagínate o sea tendría que ser un cambio superlativo del Junior en una magia total metamorfosa y sería poquito poquito no se queda Juan Sergio para mí para mí en ese pensamiento y viendo cómo actúa Junior yo creería que sí ahora yo les pregunto déme una razón si Comesaña se fue siendo campeón pero Comesaña ya había salido campeón en Junior déme una y se la acepta Comesaña lo hizo lo pusieron mientras buscaban otro entrenador pero y si es campeón te da la posibilidad por lo menos me sacó campeón pero yo le hago una pregunta mire a mí me parece buen técnico el profe Reyes tiene capacidad en su momento con Selección Colombia y demás no es lío pero por lo mostrado ya en las dos últimas etapas a mí tampoco me va a generar confianza para que él arme un equipo solo de cara al próximo año ya esto es una opinión particular y personal yo no me quiero meter en eso mental como si Reyes fuera a salir campeón me parece una locura lo que estás diciendo te la respeto y todo pero me parece una locura porque me están comparando a Comesaña que Comesaña se fue siendo técnico siete veces Arturo Reyes se está jugando Arturo Reyes se está jugando su prestigio dirigiendo un técnico cualquiera que salga campeón por primera vez que se va a ir Sergio todavía no tiene ni sentido no me quiero meter en eso porque Junior no va a salir campeón no va a salir campeón pero si sale campeón el técnico seguramente no se queda está bien no se queda no se queda ahora usted no me quiso aceptar la verdadera comparación que fue la de Nacional Herrera no solo cuando pasó con lo de Giovanni Moreno salió campeón pero fue por Copa si mal no estoy no fue por Liga no salió campeón otra vez y lo sacaron pero mire son manejos te lo voy a decir te lo voy a decir te lo voy a decir Herrera no pero Herrera ya viene saliendo no solo del fútbol de la vida Sergio de la vida de la vida Arturo Reyes está comenzando a ser entrenador cualquiera sueña con ser campeón y llevar a su equipo un torneo internacional que te hace pensar que han pasado tantos técnicos en el Junior no me quiero profundizar en una cosa que es o sea te lo juro es primero pasan otras cosas en la vida antes de salir campeón el Junior ahora no me quiero profundizar en una situación que no existe como el otro día profundizar en los Chars no están pendientes en algo hoy le voy a venir con información clarita de que si están pendientes de cosas y sabe que esa declaración de Arturo Reyes me revalida que si están haciendo la tarea en el Junior independiente si están metidos en la política porque es que cuando uno dice las cosas yo te entiendo está bien pero también tienes que tener un fundamento y si yo escucho ahora una consecuencia que el técnico dice me da igual no sé qué yo es porque sé que algo está sucediendo Sergio pero meterme en la situación que si Junior sale campeón y meternos aquí hablando y que si se queda o no me parece innecesario porque Junior no va a salir campeón pero es que la discusión la inicia usted la pregunta dice se siente echado Arturo Reyes se siente echado desde que llegó porque sabe que se va a mantener en el puesto hasta que las directivas encuentren un técnico en propiedad un técnico encargado ya definitivamente del equipo él se va a quedar hasta el final del semestre queda eliminado Junior ahora queda Sergio Vargas se siente echado por cómo estamos hoy pero dígame pero recuerden también las palabras de Juan en su momento trajeron un entrenador yo no entiendo por qué quieres hacer una conversación que no existe y que solamente se podría dar en el mes de diciembre no pero es que no porque no porque no porque mira recontra echado para mí también y él sabe que incluso saliendo campeón eso está de más Sergio eso está de más porque el comentario del campeón es en diciembre ya ve faltan cuatro meses vamos a la realidad vamos a la realidad la realidad cuál es la realidad cuál es estás hablando como si el partido del Cali fuera una final y solamente espérate un momento falta el Cali luego otra vez jugar jugar clasificar y luego salir campeón te estás adelantando a cuatro meses innecesario vamos diez minutos votando corriente de si Junior va a salir campeón pero es que yo estoy diciendo que Junior va a salir campeón yo no estoy diciendo que Junior va a salir campeón simplemente estoy diciendo que Arturo Reyes hace mala madrugada Arturo Reyes siempre madrugo siempre madrugo cinco de la mañana se siente echado Arturo Reyes claro que se siente echado independiente bueno omitamos lo de la final Sergio yo entiendo su análisis el hoy se siente echado omitamos omitamos el ejercicio de la final estamos hablando de una cosa en diciembre bueno independientemente de cómo le vaya al equipo Arturo Reyes no va a seguir en el cargo eso lo sabe todo el mundo independientemente omitamos cortemos la parte usted puede cortar en YouTube cortemos la parte que dice final donde dice final bueno cortamos esa parte copiemos esta y la peguemos ahí independientemente del resultado que obtenga el equipo deportivamente hablando este semestre Arturo Reyes no va a seguir en Junior eso está más que claro eso lo sabe todo el mundo en serio pero está a un partido de echar todo el campeonato a la basura mientras que para salir campeón tienes que abrir un tanque más grande que un camión de la triple A para meter todas las victorias entonces son situaciones que todavía falta un montón estamos a un partido de eliminar o más o menos seguir vivo estando con te vas a adelantar cuatro meses Arturo Reyes se siente echado dos meses no se siente echado claro Juan pero es que porque se toca con el tema yo simplemente puse un ejemplo no estaba diciendo que Junior está para ser campeón Junior no está ni para llegar a los cuadrangulares que matemáticamente tiene posibilidad claro pero Junior no está ni siquiera para llegar a cuadrangulares pero yo aquí no he dicho que Junior está para ser campeón lo que pasa es que la capacidad de interpretación de la gente aquí en los comentarios es impresionante altísima todo el mundo para ti siempre la gente interpreta mal y tú tienes un punto distinto pero es que si yo no he dicho me parece también una falta de respeto con la gente por favor mire 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 para que sepas que Herrera aquí nos dice Víctor Amariz salió campeón con Nacional y siguió el siguiente ah bueno perfecto fue campeón teniendo 70 años pero bueno Juan era simplemente un ejemplo omitamos entonces el ejemplo mi punto es ante la respuesta se siente echado Reyes claro que se siente echado Reyes claro que se siente echado Reyes independientemente de cómo le vaya el equipo 300-660-7785 700 personas equivocadas e interpretan mal nos suma a nosotros dos 702 personas la capacidad de interpretación no eso no se hace eso no se hace no se hace usted fue el que se tocó no se hace porque dije final usted se tocó tú te tocaste con los oyentes no la capacidad de interpretación raya un poco mal mal señor mal voy a saludar a Guadida de Chile señor con